¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo otra canción facilita de nada más tres acordes. Esta canción titulada Cruz de Madera está en primera, segunda y tercera de La. Primera es La, segunda es Mi, tercera es Re. Ok, hay que aprender primero a acompañar la melodía. Entonces la melodía comienza en segunda que viene siendo el tono de Mi. Entonces va a ser cuatro tiempos en el tono de Mi. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego va a ser un tiempo en tercera que es Re. Y luego un tiempo en segunda una vez más. Y caemos a primera una vez más y aquí viene siendo La. Entonces la melodía comienza una vez más en Mi cuatro tiempos, Re un tiempo, Mi un tiempo y caemos nuevamente a La ya para esperar la voz. Vamos a dar una vez más, traten de seguirme. Empezamos en segunda con cuatro tiempos y luego es un tiempo en tercera, Re. Una vez más, un tiempo en segunda, Mi y caemos a primera La. Traten de seguirme. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, uno y a La. Entonces la melodía está bien facilita de acompañar, está bien cortita. Ok mi gente, ya que sabemos tocar la melodía, ahora siguen los versos. Entonces los versos comienzan aquí en La. Estamos en el ritmo ranchero dos, cuatro. Pongan mucha atención a las sílabas porque esa es la clave en esta canción. No lleva muchos cambios, está bien facilita. Y dice así el primer verso. Entonces cuando digo de la más corriente, en la palabra de es cuando caemos en el primer bajeo, pero ya en segunda que viene siendo Mi. Entonces de la más corriente, en la palabra de es cuando hacemos el cambio a segunda. Una vez más, tiempo, despacio para que me escuchen mejor. Una cruz de madera de la más corriente. Y en segunda que viene siendo Mi, se van a quedar solamente un tiempo. Última vez. Una cruz de madera de la más corriente. Si vieron nada más es un tiempo en Mi y otra vez vuelven a bajar al tono de La. Vamos desde el principio y ya vamos a agregarle lo que sigue. Una cruz de madera de la más corriente. Es lo que pido cuando yo me muera. En la sílaba Mue de la palabra muera es cuando cambiamos una vez más a segunda. Entonces está bien facilita. Vamos desde el principio una vez más. Una cruz de madera de la más corriente. Es lo que pido cuando yo me muera. Ok, entonces ya cuando estamos aquí en segunda que viene siendo Mi, vamos a quedarnos un buen tiempo ahí y hay que escuchar la letra. Entonces estamos aquí en segunda. Ok, entonces nos vamos a quedar un buen rato aquí en segunda hasta que el cantante cante esta frase donde dice que sea una gran fiesta. En la palabra fiesta es cuando hacemos el cambio a tercera. Y en tercera va a ser un tiempo y después en segunda va a ser un tiempo y vamos a volver a caer a La una vez más. Ok, vamos desde el principio. Recuerden, en la palabra fiesta hacemos el cambio a tercera. Vamos desde el principio y traten de seguirme. Ahí va. Y aquí se van a quedar un buen rato, esperen la voz. Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Entonces recuerden, para cambiar a tercera eso le dice Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Y en la palabra fiesta es un tiempo en tercera en Re un tiempo en segunda en Mi y caemos a La Y así es como se toca el verso Ok mi gente, entonces ya que sabemos tocar la melodía y los versos ya nada más nos falta el estribillo o el coro de la canción que es cuando se va a tercera Entonces estamos en La y nos tenemos que ir a tercera que viene siendo Re Pongan mucha atención al cantante Ahí va En la palabra llantos en la sílaba Ya es cuando hacemos el bajeo en tercera que viene siendo Re Llantos Ok Una vez más para que me entiendan mejor Tiempo despacio Yo no quiero llantos Ok Una vez más en la palabra llantos en la sílaba Ya hacemos el bajeo para caer a tercera que viene siendo Re Entonces aquí en Re nos vamos a quedar un buen rato y escuchen lo que sigue Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Ok En la palabra nada en la sílaba Na es cuando cambiamos a segunda Entonces vamos a darle desde el principio del coro Yo no quiero llantos No quiero tristezas Yo no quiero penas Yo no quiero nada Yo no quiero nada Una vez más en la palabra nada en la sílaba Na es cuando hacemos el primer bajeo ya en segunda Ok última vez traten de seguirme vamos de principio del coro Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Ok Entonces ya después de la palabra nada nos quedamos aquí en segunda un buen rato y quiero que pongan mucha atención al cantante para lo que sigue Entonces Ahí le va Esta parte es bien parecida a la melodía Entonces Vamos a darle a todo el coro una vez más para que escuchen cómo va Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es callar en mi velorio Una serenata Por la madrugada Ok En la palabra serenata donde digo serená Ok En la sílaba Na de serenata hacemos el cambio a tercera y después de tercera es un tiempo un tiempo en segunda y caemos a la Ok Vamos a darle por última vez al coro Traten de seguirme Ahí va Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata Por la madrugada Ok Una vez más en la palabra serenata en la sílaba Na Serena Ahí vamos a cambiar a tercera que viene siendo Re Un tiempo Un tiempo en Mi y caemos a La y ya en el tono de La esperamos la melodía de en medio que va a ser igual que la del principio Ok mi gente entonces el segundo verso el que va después de la melodía de en medio se toca igual que el primer verso Los cambios son los mismos Lo único que cambia son las palabras que viene siendo pues la letra Entonces vamos a dar una pasada al segundo verso Traten de seguirme Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Si vieron que es igual que el primer verso todo es lo mismo entonces después del segundo verso ya nada más nos vamos al coro una vez más y ahí termina la canción Una vez más muchas gracias por mirar mi video Hasta la próxima No se les olvide suscribirse y denle un like si les gustó Hasta la próxima amigos Saludos